Son ricas, son sanas, recetas muy variadas que he cocinado cada día para ti. Muy buenas, amigos, amigos, familias. Sí, he mejorado bastante, ¿no? He mejorado mucho. Bastante no mucho, pero bueno, era una broma. Me quito la chapela, me quito la mascarita y soy el mismo pavo de todos los días. Aquí me tenéis. Bueno, vamos a arrancar con dos recetas, como todos los días. Y las de hoy, atentos a la jugada. Primero vamos a hacer una coliflor al ajo pollo. No lleva pollo, pero se llama así. Es una receta típica de tres provincias andaluzas fundamentalmente. Se puede hacer en cualquier lugar, ¿eh? Y queda súper bueno. En Almería, Granada y Málaga lo manejan de maravilla. Y la receta que tenemos hoy es de nuestra ingeniera, que es Granaina, Toñi Belver. Bueno, pues ella nos pasó esta receta. Dice que ella la hace y luego la hace crema. Nosotros lo vamos a dejar con todos los cogollitos de la coliflor, porque nos parece así como muy curioso. Pero que ella la hace crema y que le sale buenísima. Bueno, pues esa es la que vamos a hacer de primero. Y de segundo nos vamos a marcar una falda de ternera. Atentos. Vais a estar al tanto y os vais a quedar con estas dos recetas, porque son de 10. Arranco ya. Aquí tengo una hermosa coliflor, sana, blanquita, prieta. Bueno, en lugar de coliflor puede ser cualquier otra verdura, como brócoli, romanescu, que el otro día os enseñé dos romanescus de mi huerta. Cualquier verdura con el ajo pollo puede ir bien. Luego vamos a necesitar un trozo de pan, unas almendras, dos dientes de ajo y azafrán. Fijaros qué ingredientes más sencillos. Yo tengo aquí agua calentando. Entonces, lo que voy a hacer es, como hace Toñi, trocear aquí la coliflor. Ir sacándole los arbolitos estos. Esta verdura, desde ahora hasta abril, otoño, invierno, aguanta perfectamente. Crece muy bien en cualquier huerta. En cualquier huerta. Es una verdura muy agradecida, la coliflor. Muy agradecida. Hay cosas que a veces te cuesta más, pero otras como esta, es simple plantarlas, salen solas, son muy bonitas, tienen unas hojas verdes alrededor que las cubren, por eso son blancas. Si les diera la luz, se pondrían verdes o más oscuras. Pero las hojas las cubren y quedan blanquitas, muy interesantes, prietas y sanas. Normalmente nunca tienen bichitos de nada y es una verdura súper agradecida. A los que no les gusta, no les gusta nada. Bueno, como en todo. Tampoco a todos nos tiene que gustar de todo, ¿verdad? Pero yo, a mí por ejemplo, concretamente me encanta la coliflor. Me encanta. Y se puede hacer de muchas maneras. En crema, como hace Toñi, para menestras, cocido y luego rebozado, queda muy bien, queda muy bien. Yo he cocido, hervido con unas patatas, luego un aliño o un sofrito o un aceite crudo o una bechamel ligerita por encima y de cualquier forma queda súper bien la coliflor. Una verdura, además, está siempre bien de precio, nunca es cara, nunca es cara. Todo está subiendo, eso está claro también. Pero mirad, entera, al agua hirviendo, a cocerla. Vamos a cocer esta 10 minutos, porque luego le vamos a dar otros 10 minutos más con el ajo pollo. Yo me acuerdo que cuando me examinaba en la escuela yo era muy torpe. Bueno, yo era muy bueno domando moscas, haciendo cosas. Cosas que la gente normalmente no hace. Y entonces había otros que estaban todo el día estudiando y, joder, sacaban 9, 9,5, 10 matrículas de honor. Joder, yo un 2, un 3. Andaba muy flojo. Y los que sacaban 8 y 10 matrículas, yo les quería copiar y no me dejaban, me tapaban. Tenían demasiada sustancia para mí. Y yo decía, joder, chaval, Manolo, Josecho, Iñaki, déjame copiar un poco, apártate un poco para atrás, que estoy aquí, que no doy en el clavo. Y no me dejaban copiar. Ay, Dios mío. Bueno, menos mal que al final pasa el tiempo y ya lo tuyo, ya te das cuenta que no son los estudios, que es el trabajo. Y te pones a trabajar y te buscas la vida. Y con esto, ¿qué quiero decir? Que los que estéis, que no seis buenos estudiantes, elegir un trabajo que os guste. Elegir un trabajo que os guste. Que seguro que salís pa'lante. Seguro que salís pa'lante. No tengo ni la menor duda, ¿eh? Todos los que seáis malos estudiantes, para algo valéis seguro. Que nadie os diga que no valéis para nada. Siempre tienes algo, hay algo oculto que tú no controlas. Y de pronto dices, joder, pues a mí me gusta la mecánica. A mí me gusta la pesca. A mí me gusta la pintura. Pintor de Borochagorda. Oye, fontanero. Soldador, tornero, electricista, carpintero. Todos esos oficios son súper válidos y están muy bien pagados. Sí, muy bien pagados. Sobre todo porque no hay. Vamos a tostar bien esto. Ya hemos dorado bien el ajo. ¿Veis? Las almendras y las dos rebanadas de pan le hemos puesto. Esto ahora lo pasamos aquí a un mortero. Y bueno, y algunos igual diréis, pues yo no tengo mortero. Pues lo pasáis a un vaso batidor y con una batidora lo trituráis bien, antes de añadirlo ahora a la coliflor. Le voy a evitar ese aceite. Exceso de aceite no lo voy a poner. Así. Vale. Esto aquí. Esto aquí. Ahora le ponemos, primero lo majo así un poquito. Le añado un poquito del caldo de la coliflor. Le añado el azafrán y lo volvemos a poner en la coliflor. Y lo tenemos hirviendo otros ocho minutos más. Y esto estará que arde. Así ya lo hemos roto un poquito. Y ahora ya le pongo un poquito del caldo. Aquí. Mirad. Cojo caldo de la coliflor que está hirviendo. Como suena. Sí, 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 sí. Está que arde esto, eh. Jo, jo. Así me gusta. Con nervio. Bien majado esto. Venga. Le añadimos también el azafrán aquí dentro. Todo bien mezclado el azafrán. Al gusto, eh. Si os apetece, le ponéis. Y si no, no. Vamos a majar bien esto antes de añadírselo. Y ya tenemos todo esto bien majado. Bueno. Así. Esto a lavar. Nos acercamos con el mortero aquí. Y le añadimos aquí ahora a la coliflor que lleva unos 12 minutos el majado. Y otros ocho minutos más para que este plato esté listo. Va. Ah, en total 18 minutos, eh. Mirad. Esto ya se puede servir con más caldo o menos caldo. Eso ya va a gustos. A Toñi le gusta en crema. Nosotros hoy ya os hemos dicho desde el principio que íbamos a presentarlo así. Mirad qué tono más bonito de coliflor el que hemos creado aquí hoy. En un boleo. En un boleo, eh. El último trozo. Aquí. Va. Un poquito de caldito. Así. Y el caldo este no lo tiréis. Los que os gusten los caldos calentitos para entonar, lo habéis conseguido. Bueno, ahí está. La ración. Y ahora vamos con el resto. Contemple suave, suave al servir. Si no sirves a tope, se rompen. Nos interesa así. Que estén guapos guapos. Pues ya está finiquitado. Bueno, esto para la mesa. Ahí ya está. El primero lo hemos bordado. Y ahora nos arrancamos con una falda de ternera con pimientos morrones. Atentos porque esta receta es muy rica. Y ahora nos arrancamos con una falda de ternera conmigo.